Este chisme, este... ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. Resalta y resalta que... Coño, ¿cuándo fue? ¿El domingo? ¿El sábado? La semana pasada. La semana pasada salió la lista de los jugadores que van a jugar en los Sound Minecraft Games. Auron habló de por qué X persona o Y persona no está en la serie. Defendió el Chocas. Mil y un cosas, ¿no? Y también se anunció que el premio iba a ser... Bueno, va a ser... No iba. Va a ser de 20.000 dólares. Y extrañamente... Me sorprende, la verdad. A Arojit eso no le gusta, güey. No le parece que haya un premio monetario en el evento, güey. O sea, no... Y no sé por qué, güey. Se me hace bastante extraño. Quejarse porque va a haber dinero en un evento. Gracias. Algo que me ha llamado la atención es que al final, al parecer, hay un premio. Yo me apunté, pero ya sabéis que estas cosas me gusta jugar sin premio. Porque la gente cuando ve dinero, se vuelve muy loca. Se vuelven muy locos. Eso sí. Eso sí. Pero estamos hablando de que... O sea, es una bola de streamers. La gran mayoría ya tienen la vida resuelta. Entonces, como que... No creo que a ellos les afecte igual, ¿sabes? Trampas y no sé qué. Siempre que hay dinero de por medio, las trampas están... ¡Hostias! O sea, considera... Considera capaces a sus compañeros de plataforma de hacer trampa, güey. Con tal de ganar. Yo no me lo supongo. Yo no me imaginaría, güey. A Comanche, por ejemplo, haciendo trampa con tal de ganar. Por ejemplo, ¿no? Por decir un nombre. No me imagino a... A IlloJuan haciendo trampa por ganar. O sea, pues el evento es como que... Pues para divertirse, güey. O sea... A primera orden del día. Entonces, no me gusta jugar por dinero. Me gusta jugar por diversión. Pero bueno, han puesto premio. Me ha sorprendido. Y he dicho, bueno... Ya lo hizo Ampeter. Hombre, campear... No es hacer trampa. Es cerdo. Depende a quién le preguntes. Depende a quién le preguntes. Pero campear como tal no es hacer trampa, ¿sabes? Pues nos eliminaremos primeros y ya está. Mintió. Sí. De que mintió, mintió. Porque al vato lo cacharon del momento de que... No, es que yo no sabía qué se podía hacer. Y tres doritos después... No, es que a mí fulanito me dijo que la mejor estrategia era subirme al árbol. Entonces, como que cabrón, ¿sabías o no sabías, culero? Pero eso no es hacer trampa. Eso se le llama mentir. Es diferente. Pero el dinero le pone emoción. Sí, yo entiendo que para el público, el tema económico, que haya un premio económico, obviamente da emoción. Eso sí. Y para los propios streamers también. O sea, joder, al final si estás peleando por 20.000 dólares o euros, pues hombre, más gente te va a ver. Ah, güey. O sea, por ejemplo, lo de los juegos del calamar. O sea, lo de los 100.000 dólares. O sea, una locura. O sea, Oli ya tiene la vida resuelta. O sea, si Oli no sabe aprovechar esos 100k, qué güey. Pero o sea, con esos 100k ya tienes la vida resuelta. Bien movidos, bien esparcidos. Esos 100k ya tienes la vida resuelta. Ponle que hay streamers chiquitos dentro del evento, los cuales sí lo necesitan. Ya, pero... No sé. O sea, sí creo que la gente sea capaz de hacer trampa. Se ha demostrado incluso en eventos de eSports que se han cachado a jugadores haciendo trampa con hacks. Pero dudo mucho que la gente no se dé cuenta. O sea, con toda la organización que hay, con toda la gente que está de vuelta. Perdón, que está envuelta, no de vuelta. Con toda la gente que está envuelta en el proyecto. Dudo mucho que no se den cuenta de si alguien hace trampa. Pero personalmente, a mí personalmente no me gusta con premios. Me gusta jugar por diversión con mis amigos y ya. Pero bueno. Bueno, sí, en España le quitaron muchos. Tampoco me ha interesado. O sea, a día de hoy, porque trabajo de esto y todo eso, pero... A mí el dinero nunca ha sido como algo que me lleve de cabeza de, hostia, necesito dinero. ¿Qué dijo? El dinero le pone emoción. Sí, yo entiendo que para el público, el tema económico, que haya un premio económico, obviamente da emoción. Y para los propios streamers también. O sea, joder, al final si estás peleando por 20.000 dólares o euros, pues hombre, más gente te va a ver. ¿Vale? Pero personalmente, a mí personalmente no me gusta con premios. Me gusta jugar por diversión con mis amigos y ya. A lo mejor la estoy confundiendo con otra chica. ¿Pero qué no, Arojit? ¿Estaba en el equipo de eSports de Mad Lions o de Giants? Corríjame si me equivoco. A lo mejor la estoy confundiendo con otra chica. Pero según yo, Arojit no era como pro player de Mad Lions o de... Era de Mad Lions, ¿no? ¿Y que no en los eventos de eSports hay premios? Ah, solo es de imagen. Ah, ok, ok. No como pro player, como creador de contenido. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que estaba como pro player. Ok, ok, ok. Dije, what the fuck. O sea, estás en un equipo de eSports, compites en eventos de eSports, ahí hay dinero de por medio. Es como que ahí sí, pero en el otro no. Ella no es pro player. Ok, 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 ok. Pero bueno, es que realmente... Tiene que decir, bueno mames, eso sí es hipócrita, ¿eh? Lord González. Hostia, hace un año ya, coño. Un besote. Muchísimas gracias, Lord González. Lo aprecio un montonazo. Guapo. Me ha interesado. O sea, a día de hoy, porque trabajo de esto y todo eso, bueno, a mí el dinero nunca ha sido como algo que me lleve de cabeza de hostia, necesito dinero 100% para todo. O sea, yo antes de esto trabajaba, tenía un buen sueldo y nunca me ha preocupado ganar más. Nunca me ha preocupado absolutamente nada de eso. Me da igual. Rehumilde la chabona. Ni los viewers, ni nada. Me suda la pobre, sinceramente. Si me importara, pues haría otras cosas. Haría otras cosas, haría gambling o haría, yo qué sé, cualquier cosa. Que ojo, lo he incluso hasta pensado. Porque últimamente a la gente le está gustando. Pero luego ha pensado, ¿no? Porque sí que es cierto que igual la gente lo puede malinterpretar. Rollo. Sí. No es algo... Es que el tema gambling en Twitch es muy turbio, güey. Es muy... Es muy turbio, güey. O sea... Por ejemplo, a mí, a mí me gusta el gambling. No voy... Yo voy una vez al año al casino. Pero a mí me gusta mucho. Y tampoco voy y me dejo todo el día, toda la quincena. O sea, voy y digo, me voy a gastar 20, 30 dólares. Y esto es lo que voy a utilizar este día. Y si perdí, perdí. Y si gané, gané. Y ya está. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me parece divertido. Es entretenido. Es un poquito tirar el dinero a la basura. Sí. Estás pagando por entretenimiento. Básicamente lo que haces al ir al cine. Al donarle bits a un streamer. O sea, al final del día estás utilizando dinero. Cambiando dinero por entretenimiento. Un tipo de entretenimiento que te da una pequeña posibilidad de darte una retribución económica. Por ejemplo. El tartajas de gambling con las cripturas. Cállate la boca. Pero sí que es verdad que como tema streamer, personaje público, está turbio porque es que la gente es muy pendeja, güey. Es que es principalmente eso, güey. La estupidez humana más que otra cosa. O sea, si la gente no fuera tan bruta, el streamer podría ser más contenido que a él le gustara sin tanta preocupación. Pero como hay gente tan bruta que no sabe separar la realidad de la pantalla y se piensan que como, ah, el streamer le metió 50 dólares y se llevó 5 mil, yo también. No, así no funciona. O sea, es como, entonces, hay como que meterle mucho, como que meterle mucho anuncio. O sea, yo por ejemplo, o sea, si yo, si a mí me llegara una casa de apuestas. Caliente. Si a mí me llegara una casa de apuestas de aquí de México. Vero, muchísimas gracias por esa sub, guapo, besote. Si por ejemplo llegara a mí una casa de apuestas de aquí de México y me dijera, oye Tartaca, te ofrecemos tanta feria al mes durante los próximos 3 o 6 meses. Y te pedimos que dediques 2 horas de tu streaming a estar, pues, haciendo contenido en nuestros casinos en línea y uno que otro poste en tu Twitter, ¿no? Por decir algo. O un video en tu canal de YouTube. A mí me encantaría decirles que sí, güey, porque a mí me gusta el gambling. Pero sí que yo lo haría con muchos, ¿cómo lo diría? Avisos visuales, ¿sabes? O sea, en la pantalla les pondría el riesgo del gambling. Recuerden que esto es mi dinero, no es su dinero. Hay mucho riesgo de perderlo. Si van a jugar, háganlo de manera responsable, con dinero que no necesiten, con dinero que estén dispuestos a perder. Que sepan que esto es entretenimiento por el que están pagando. Y que tienen una posibilidad de llevarse algo de dinero. Pero las posibilidades son ínfimas. Esto es simplemente para diversión. O sea, dejarlo así como que súper claro. En cada uno de los streams. Y en todos, en todos lados. Así como de que esto, mijo, es patrocinio. Patrocinio y aparte es algo que me gusta, tenlo bien en claro, dinero que tal y la chingada. Es lo que yo haría porque me parece lo más responsable, por así decirlo. Realmente te dan X dinero en su página para que juegues con ello y si ganas algo es para ti. Esa es la otra cosa. Que la mayoría de las veces no metes tu dinero. Metes el dinero que ellos te ofrecen para que juegues con él y hagas el contenido. Y si te llevas algo y ya chingaste. Y si no y le quieres meter más, pues ya es decisión tuya. Sano, ¿sabes? No es algo sano. Por así decirlo. Y mira que es algo que yo hago off stream y todo eso. Igual que lo de los NFTs. Yo de NFTs no hablo porque evidentemente no quiero... No quiero... ¿Qué chingados llevan los brazos? Que se me eche el puto mundo encima. Pero yo invierto en mis cosas. Invierto y hago mis cosas. Pero no tengo por qué contarlo. Pues eso. Parecen como... Que son calentadores. Alejandro, muchísimas gracias por los 11 meses de nivel 1. Muchas, 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 muchas gracias. Si hay gente que les gusta verlos, participar. Pues tiene como al revés. Pues eso. Pero bueno. Si quieres hacerlo, hazlo. Toda la gente habla igual. No, pero ahí sí que es igual que yo que sé. No sé. A mí me han llamado de casas de apuestas un montón de veces. Y ofrecen muchísimo, pero muchísimo dinero. Cantidades, unas barbaridades de dinero. Caliente. Hank, papi. Que cuesta incluso decir que no. De verdad. Porque como saben que es algo que afecta a tu imagen, te tienen que pagar mucho para ello. Entonces, yo he tenido que decir que no. Con la mano en el corazón. Con un dolor tremendo. Porque sinceramente no es algo que quiera yo vender. Mi público. Hay mucha gente que es pequeña y tampoco quiero... O sea, de hacerlo tendría que remarcar cada 5 minutos. Literalmente tendría que decir, oye, chavales. Esto solo si os sobra dinero. Esto solo si de verdad tenéis un dinero... Tal porque generalmente se pierde dinero. No se gana. El otro día perdí yo. No voy a decir cuánto. Pero fuimos a casa de Staxx y perdí yo una barbaridad que me está doliendo ahora mismo. Por favor, no la hagas nunca. Si me duele a mí. Por algo no todos no lo hacen. Sí, pues es que ahí ya entra como que el criterio de cada streamer, güey. ¿Sabes? O sea, yo así lo haría. O sea, yo les dejaría así por todos lados, güey. Peligro, así. Alerta, spoiler, así. Algo así. Pero bueno, es diferente a las maquinetas. Las maquinetas que están ahora como súper en auge también es entretenido de ver. Por ejemplo, Alex y yo vemos siempre a gente que juega a las maquinetas en directo y nos entretiene verlo. Entonces, sí, por parte de que es entretenido verlo, pero no por parte de que estás vendiendo algo que realmente no es tan, tan, tan sano de cara al público, ¿sabes? Entonces es un como sí, no. Sí, no. ¿Qué hago? Porque es algo que a la gente le entretiene. Hombre, como los streamers que tienen el vapeador en todo el stream. O sea, ni siquiera saben las consecuencias que trae el vapeador para la salud, pero ahí están como si nada. Porque incluso a mí me entretiene verlo, pero al mismo tiempo es algo que es negativo, con lo cual es como en plan estás ahí en medio. No es lo mismo que apuestas, casas de apuestas como tal, ¿sabes? Que eso está en plan rollo ruleta o cosas de esas, que eso es un poco locura. Black Jack. Entretiene ver cómo pierden dinero. Además es eso, justo. Además es eso. Es un poco peligroso fomentar la ludopatía en ese caso. Pero yo por eso digo que yo solo la haría si me ofrecen muchísimo dinero, en plan de verdad muchísimo rollo que me puedo jubilar mañana. Y aparte si me dan la posibilidad de yo poder decir cada minuto. Tampoco creo que les surja tanto. De verdad, esto no lo hagáis a menos que os sobre el dinero. Si os sobra el dinero y os queréis entretener, adelante. Porque incluso a mí me duele perderlo. O sea, yo he apostado y a mí yo lo he perdido y me ha dolido en el alma. O sea, no lo hagáis nunca. Es que por eso es importante jugar con dinero que estás dispuesto a perder, güey. Y así ya no te duele tanto. Ir con esa mentalidad, güey. O sea, estás gastando por un entretenimiento y te va a hacer divertir. ¿Qué saqué dinero? Chido. ¿No saqué dinero? También chido, güey. Vine a lo que vine, güey. A divertirme. Las lucecitas estuvieron chidas. Estuve cotorreando, platicando, ver cómo giraba todo. Estuve un ratito en el Black Jack, en la ruleta. Me divertí. Estuvo chido. Vámonos a la chingada, güey. Así es como se tiene que manejar el casino. Hay que tener mucha cabeza fría para el casino, güey. Mucha, 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 güey. Pero bueno, nos salimos un poquito del tema de lo del premio de Sao Games. Pero es que también es un tema bastante interesante. Más allá de... Que a mí me parece rarísimo que no le guste el hecho de que haya un premio. Porque, o sea... ¿Qué diferencia hay entre los Sao Minecraft games y la LVP de League of Legends? Por ejemplo. O un Twitch Rivals. Ajá. O sea, es como... O sea, tramposos va a haber siempre. Haya premio o no haya premio, tramposos va a haber siempre. El que quiera hacer trampa va a hacer trampa. Ya sea por dinero o sin dinero. El que quiera hacer trampa va a hacer trampa. Entonces, no sé. Se me hace... Me parece un poco extraño, pero... Pero bueno, opiniones de cada quien son totalmente respetables, güey. O sea, a mí se me hace más interesante con el premio. Le mete más emoción. Pero pues bueno, opiniones, güey. La toxicidad. Pero pues qué... Qué tan tóxico podría ser el tema, güey.